Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a grabarles este task que acaba de salir, que simplemente consiste en determinar el sentimiento de un comentario expresado como respuesta a un Twitter que nos dan acá arriba, ¿verdad? Entonces, para empezar, el tema debe estar en hablar sobre el Islam. Eso lo dice acá en las descripciones, ¿verdad? Que el tema debe ser basado en el Islam. Si el tema no es sobre el Islam, entonces vamos a colocar que es irrelevante, porque debe ser en base al Islam. Ok. Entonces, acá en las instrucciones también me pasan este dato, que es muy importante, lo vamos a ver más adelante. Dice el símbolo de paz de la religión del Islam y nos dan esta palabra, la Kaba, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Acá me dan este Twitter, yo lo leo, ¿verdad? Bueno, por acá ya veo a Allah, veo a Mohammed, ya esos son personajes ya de la religión, ¿verdad? Esta es una de las oraciones conocidas por el profeta Mohammed cuando apedrea a Hamra. Ok. Así que escucha nuestras oraciones o habla, sí, con personajes de la religión islámica, ¿sí? Entonces, ya vimos que es en base al Islam, colocamos que sí. Si nos habla de otra cosa que no sea religión en el Islam, vamos a colocar que no es relevante. Entonces, en este caso, sí es relevante. Ahora, acá que vamos a ver la respuesta, esta respuesta dada por un comentarista, ¿verdad? ¿Qué respuesta? ¿Cómo es el sentimiento que da? ¿Es positiva, es negativa o es neutral hacia el Islam, verdad? Entonces, acá me lo nombra el símbolo de la paz de el Islam, ¿verdad? Ya yo sé. Ok. Acá dice, simplemente, el gran mentiroso de la historia. Habla de Mohammed, Mohammed, el gran mentiroso de la historia. Ya con hablar así mal de uno de ellos, ya se sabe que está en contra del Islam, ¿sí? Es como que nosotros digamos a algún profeta, o sea, estamos hablando mal. Entonces, no podemos estar a favor si hablamos mal. Entonces, decimos que está en contra. Ok. Vamos a ver el siguiente Twitter. hasta acá sería nos dice los casos las cosas pueden y cambiarán entonces sé que es del Islam ¿por qué? porque me dan el símbolo de la paz entonces coloco que sí porque básicamente esto hasta aquí no tiene nada de relevante con el tema ¿verdad? las cosas pueden y cambiarán pero cuando yo veo el símbolo de la paz entonces allí me voy de una vez a colocar que sí está relacionado ahora veamos el sentimiento de la respuesta todo a su debido tiempo en algún momento, algunos temprano otros tarde, otros eventualmente la espera es lo difícil entonces vemos si está relacionado con el Islam pero no hablan ni bien ni mal o sea es algo neutral como que todo a su tiempo digamos aquí como algo como queriendo decir nosotros como cuando nos referimos a que el tiempo de Dios es perfecto algo así ¿verdad? todo a su debido tiempo todo tiene su espera entonces bueno el próximo Twitter dice vamos a verlo rapidito cuando el libro más sagrado se lee en el sitio más sagrado y aquí veo el símbolo de la paz por lo tanto es sí y la respuesta que le da dice lo peor que le ha pasado al mundo ignorantes religiosos locos si lo llaman locos están hablando mal de ellos por eso es 1-3 ok quiero que vean esta última ¿verdad? para que detallen bien si una persona lee esto y lee nada más que dice así o sea esto dice como que amén ¿verdad? símbolo de la paz amén pero no dice ni bien ni mal entonces es un error ¿por qué? porque no leemos acá arriba que recuerden que esto es la respuesta al texto del Twitter acá entonces esto dice te suplicamos Alá en tu sitio más sagrado y si yo le respondo amén quiere decir que yo estoy a favor del Islam yo estoy soy creyente ¿verdad? estoy como que suplicando también dándole el amén a esa oración dada por eso es 1-1 porque es del Islam y porque está a favor si dijera hola nada más pudiera ser neutral pero ahí está se ve claramente que es a favor entonces básicamente es eso chicos leer el Twitter para saber si es en relación al Islam y estudiar la respuesta para ver si está a favor en contra o neutral en cuanto al tema ¿sí?